¿Qué es esto? Sala de parejas. ¿Alguien conoce esto? ¿Qué es sala de parejas? ¿Alguien sabe qué es? ¿Chumeamos? Sala de parejas. Caso de una pareja que está casada hace muchos años. ¿Es la doctora Polo? Amigo, no lo puedo creer. Amigo, la tipa viene robando hace 40 años con lo mismo. ¡No! Sin embargo, tienen un problema. La voz es igual, amigo. No la cambió. Que pasen los litigantes, por favor. Dice lo mismo, amigo. Dice lo mismo. Lo mismo. ¿Qué está pasando? Es la demandante, Margarita López. Margarita. Esto también está más armado que un cubo Rubik, ¿no? Vaya a dormir a la sala en compañía de su radio viejo. ¡Ah! Estos son episodios que, ok. Tipo, dramas de parejas donde la pareja no llega a conciliar una solución para determinados temas o determinadas situaciones. Este es el demandado. Raymond López. ¿Quién es de...? ¿Esto es legal? ¿Ir a un juicio decir, le pedí que junte la ropa y no la juntó? Dígale algo, doctora Polo. Dijiendo. The same fucking shit. El viejo tiene un radio que no lo deja vivir. El viejo tiene un radio que no lo deja vivir. No lo deja dormir. Le exige a su pareja que se vaya a dormir en la sala en compañía de su radio viejo. En realidad, es un radio como él. Vuelve a encender y así es. Es como la tele, señores. Hay mucha gente que necesita ruido blanco, el famoso ruido blanco, para dormir. Yo lo necesito. Yo me pongo siempre una peli repetida. K. Arnold, los Rugrats. Amigo, está muy joven. O sea, es el mismo programa que después mutó, ¿acaso cerrado? Pone este radio a la hora de dormir. Sí, porque... Porque ella nos lo regaló. ¡Ah, ah! En la vieja le regaló al viejo la radio. Eso está pasando. ¿Se entiende? Porque ella se lo regaló, porque le gusta escucharlo. Yo era linda la autora, ¿eh? Linda, linda. Lo podía usar en... Era recontra guapa. Abrumarme a mí los nervios, que ya no puedo dormir. Amor, siento que hay algo entre nosotros. Aparte, me imagino, habría escorrer como los videos de Madonna que van con la radio delante acá. Va, escuchando... ¿Qué escuchan los viejos? No sé qué escuchan los viejos, la verdad. Un poco rápido estira la mano y le enciende de nuevo. ¿Y por qué no se va usted, señor Armira Living, y lo molesta al pobre señor? ¿Por qué no va usted hacia allá? Sí, normal. Y ahí se da hasta eso. Es que está bien, repito. Es la manía de cada uno de... Mírculo, alguna cosita. Me voy a comprar el otro, para ponerlo más en la cama. Bueno, 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 bueno. No, no es para molestarlo, pero me gusta oír en la radio. En esta época había programas de radio de 24 horas, tipo todo el día sonando. Qué moderno. Che, y auriculares, ¿no, señor? ¿Había headsets en esta época? ¿Audífonos? ¿Cuarto? No, te vas tú del cuarto. ¿Cómo me digas acá? No, yo quiero escuchar música y es mi cuarto. Yo quiero que no escuchen música y también es mi cuarto. ¿Quién tiene la razón? No sé eso. ¡The kindergarten! ¡No hagan eso, chicos! ¡Vamos! Parecen los nenes. Voy a abrir la sala. Momente. Igual es cómo evoluciona el programa, ¿no? Pasamos de sillitas de metálicas a silloncito, limba. ¿Cuántos años de matrimonio llevan ustedes? 43. 30 años. 30, la verdad. Para mí son 60. Hay una realidad. El viejo está un poco odiado y roto de pelota allá de la vieja. Se nota. Está como sumando por dos todo, ¿no? Tanto aburrimiento. Che, la carga de la mía es por tanto... ¿Por qué no se separan, boludo? No hace falta que estén juntos. Se parecen una buena vez. No, no, te vas tú con tus gatas. ¡No, viejo! Con los felinos no. Con los gatos, no. No, no, esa. Y esa es mi casa. ¿De quién garpo ahí? Va, pasa que se están casados hace 30 años y los tuyos míos y los míos tuyos, ¿no? Tienen una perra y ella tiene una gata. Y se llevan para la verga. ¿Y cuántos cuartos tienen el apartamento donde ustedes? Che, se odian los tipos. O sea, no pueden mediar ni siquiera en las mascotas. Usamos un solo cuarto. Es un tráiler. ¿Por qué no? Es un tráiler. ¿Un tráiler no es como un remolque? ¿Como una casita rodante o algo así? ¿Cómo que vive en un tráiler? Pero es un cuarto que yo te pongo ropa y cosas. Aduce que no se irá a dormir a la sala porque la cama también es de él. No es como medio una estupidez la pelea que están teniendo. Yo, ¿quién soy para juzgarlo? Eso hace mes y medio ya que empezó con eso. ¿Mes y medio? Igual, viejo, ahí le tengo que tirar la derecha a la vieja. Si después de 30 años, de repente, se te ocurrió empezar a poner música para dormir, eso es un poco raro, amigo. No es algo que tenías de toda la vida. Está un poquito rarete. Me hablaste de radio y aquí lo tengo. Pero bueno, es una razón. ¿Trajo el radio? No, pará, 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 trajo el radio y quiero verlo. Tiene radio y aquí lo tengo en mí. Ah, mirá, parece un modem. ¿Por qué convence? Que yo se lo regalé. La señora, yo se lo regalé. ¿Para qué, amigo? Si pudiese volver al tiempo, ¿cuándo volvería? El día que le regalé esa poronga. Si lo coge, lo tira y me lo bota. Y no quiero que me bote este radio. Ah, la señora se lo tira a la basura. Ya está totalmente indignada y estupefacta con la situación que no le quieren escuchar. Tiene que haber una manera porque ustedes llevan 30 años de casado. Yo les daría el divorcio. Ya, mitad para la cama para él y mitad para la cama para ella. Y listo. Son una pareja bonita. ¿Qué? Doctor Apolo, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está viendo usted, señora? Pareja bonita en mis pelotas. Eso no es... No, no. Eran, eran los bonitos. Ya no somos bonitos. Eran, lo dijo el señor. Eran, ya no lo son. Son una pareja muy bonita y muy atractiva. Discrepe un poco con su retina, doctor Apolo. Bonito es radio mío. Amigo, ¿será una pareja bonita? No, éramos bonitos. Este bonito es este. Mi yo estoy. Este bonito. La pareja no... Está obsesionado con el radio. Sí, cada risa la vieja. Cinco años tiene este radio. Es que, amigo, no me dan los números. La vieja le regaló esa radio hace 25 años, pero recién hace un mes y medio que lo escuché en la cama. Este es precioso. Parate, ¿por qué esto debe ser tipo noventero? Del año 70 puede ser tranquilamente el radio. ¿Había radios así en los 70? El chimborreteo que tienen por televisión. ¿Cómo me dijiste que querés que te haga? Estoy podrido, amigo. Estoy podrido. Estoy podrido. Y no existe la posibilidad de que ustedes estén en cuartos separados, que puede ser una opción. No, 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 porque no entran todos acá. Ah, ya quiere dormir con usted. Ah, vieja golfa. Usted no quiere que él se vaya, pero... O sea, usted quiere que él se vaya, pero quiere dormir con él. El problema es la radio, entonces. Es mía, la cama ortopédica es mía. Ah, es ortopédica porque tiene problemas del lumbar. ¿Él quiere dormir? No, con ese radio y él no quiere. De buena onda, les ofrecería el divorcio, pero en plan bien. En plan, bueno, chicos. El amor acá ya no lo palpito en el aire. ¿No compran otra cama ortopédica? No, no, no. ¿Qué, mi, por una cama al lado, la radio la sigo escuchando por más camas que ponga? Para que usted tenga una en un cuarto, ella en otro y... Doctora, por te pelotuda dijo que vivía en un remolque. No hay cuartos. Ella dice que no duerme, pero ronca. No me escame. Por favor, tengo dos pies. ¿El que ronca eres tú? Ella no ronca. Cuando al fin duerme. ¿Cómo saben quién ronca? Si está la radio de por medio haciendo ruido, ¿cómo saben quién ronca? Y después se despierta. Y prende la radio y duerme y ronca y le apaga la radio y después la prende y duerme y ronca. Cuando yo lo apago y así. Estamos la noche entera. Es él. ¿Cómo llegaron hasta acá sin dormir, amigo? El fandango, para allá y para acá. ¿El fandango? ¿Qué es un fandango? Estoy harta, harta del radio. Y harta de él también. Es que se odian, chabón, se odian. Ah, pues sal, vete. Sal. Ah, vete. Cansado. Cansado estoy de esta relación. ¡Orden! Porque yo estoy operado del corazón. ¿Estás operado del corazón y la cama es ortopédica? ¿Por qué? ¿La cama es ortopédica no es para la espalda o para los pies? ¿Pero qué tiene que ver el corazón con una cama ortopédica? Es lo mismo que usted me pregunta, doctora. Por lo que buena pregunta. Es certera. Sí, tenemos problemas en la espalda. Hable por usted. El viejo no dijo nada. Automovilista y sufrieron daños y ese tipo de cosas. ¿Y la cama es ortopédica? ¿Qué tiene que ver? ¿Ya se tranquiliza la cama y se duerme en paz? No. Doctora, ofreces los auriculares. Boluda, ofreces los auriculares. Te juro que viajaría el paso y te lo daría. No quiere. Sí, y sí, y sí. Chácate, chácate, chácate. No, 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 no. La gente televisión no tiene... Uno, no, no. No, no, amigo, son insoportables. Esto iba a ser yo con quien sea que llegue yo de viejo o de pareja. Uno queriendo verla y escuchar el radio, otro queriendo la... Esto es imposible. ¿Y qué tipo de música pone usted en el radio? Esa es una pregunta muy inteligente, señora Polo. A ver. Oh. ¡Ay! Si te dijera como retumba Frozen. Me gusta el béisbol ¿El béisbol? Ah, también deportes ¿A qué volumen lo pone? A todo lo que da Porque tengo sordera Un volumen que se oye Está en otra casa No te eches tierra encima No, bajito No, no Un volumen que se escucha A tres cuadras, boludo No Dices, qué bonita música Tú oyes de noche en tu radio ¿Qué hace gusto? Amigo, pero se le... Los tipos se están ganando de risa Por favor Es del 2001 de estos gordos Ah, 2001 ¿Tienes familia? A ver, a ver, a ver ¿Qué comparten? Esto no tienen ni hijo Ni nieto, nada Escoge la calle por el día Y luego por la noche molesta Señora, pero ¿por qué se casó? Mire su seño O sea, el seño que usted se carga Acá en la frente Usted está muy odiada Con el pobre señor ¿Por qué es así? La señora demanda a su esposo Porque él tiene un radio Exactamente Antes de acostarse Todas las noches Pega el radio Con un volumen Que llega hasta la casa de al lado A un volumen que molesta Exactamente No, yo quedo bien en esa cama Y la ortopédica por el corazón Si no, se me sale por la boca Yo no puedo dormir Si no está al lado No ha pasado Ay, la vieja es intensa O lo también Estoy acostumbrado ya a eso Pero yo estoy acostumbrado más A mi radio Adiós, viejo Es todo lo que está bien Es divino Me molesta que me diga Se me quita mi radio Señor, ¿usted tiene una relación Efectiva con su radio? ¿O es una relación Que nosotros no conocemos? Les voy a buscar una solución A ver, a ver, a ver Quiero escuchar la solución Y él pueda seguir oyendo su radio ¿Y cuál es la solución? Nada más que me la den este episodio Porque me muero Cuando usted salga de aquí hoy Si esto es 2001 Ya había auriculares entonces, amigo Usted se me va A cualquier lugar de estos Donde venden cosas electrónicas Amigo, eso no es tan obvio Pero no es tan obvio Un audífono No, no, no No, no No, no, viejo Pará Tengo que soltar la mano Pero pará Busca un equilibrio, Rey Busca un equilibrio Un equilibrio, por favor ¡Oígame! No, yo tengo mi radio ¡Oígalo que le... ¡Ya, Julián! No puedo oír eso ¿Por qué no puede oírlo? Porque me molesta Claro, y le molestía A la señora, a mi compañero ¿Qué carajo? No, no, yo no puse al eso Yo soy alérgico a esas cosas Amigo, pará Tienes toda la de perder, campeón Toda la de perder Nunca me duda que es un estúpido Pues oígalo que le voy a decir Esa es la orden que le estoy dando Soy alérgico a esas cosas A lo que no soy alérgico a esa mirra Compra el audífono Se lo cuela en la oreja Y ponga el radio Como le dé la gana a usted He dicho Caso cerrado Tres personas Amigo, ¿qué hiciste tú? Ah, no, pará Amigo, ¿qué hiciste tú?